¡Suscríbete! Gracias. 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 El hombre siempre la carga con el manjado del amigo Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar No le saques, si le saques, o sea como es de cantar No le saques, si le saques, si le saques, o sea como es de cantar No le saques, si le saques, o sea como es de cantar ¿Qué es esto? Ma, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ma, ¿qué es esto? Ma, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Aquí dice? ¿No un cuarto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?